Soy Maximiliano Curcio y les doy la bienvenida a la Bitácora del Curioso Aprendiz, la nueva crónica semanal de Letras Encadenadas. Joaquín Ramón Martínez Sabina nació en Úbeda, Jaén, un 12 de febrero de 1949. Es un vital estandarte de la canción de autor española. Cantautor, poeta y pintor ha publicado 17 discos de estudio. Quizás lo niego todo, el último álbum publicado a la fecha venga a confirmar aquella máxima patentada por Frank Sinatra. Joaquín Sabina lo hizo a su manera. Concebir esas canciones que queremos que nos acompañen por siempre es el mérito de pocos elegidos. Torres de canciones que nos cobijen, discos como catedrales que veneramos por siempre, acaso un santuario profanado. Pongamos que hablo de Joaquín, un ilustre poeta y maestro de la lengua, ya no hablemos solo de su faceta musical. Su producción literaria, en sonetos, recopilaciones epistolares, libros de memoria, es digna de un concienzudo análisis. El inmejorable amigo de copas que todo bohemio anhela, regresó ocho años después de su último disco, acabando con la sequía que apremia a todo artista. Un writer's block sin canciones nuevas lo encontró en un amanecer circular y crepuscular. Un noctámbulo paréntesis sin editar un disco de estudio prolongado más de lo aconsejable, desde Vinagre y Rosas, en 2009. Con excepción, claro, de su dupla junto a Joan Manuel Serrat, un emprendimiento de gira por partida triple, que Lotto hubiera ocupado y animado durante la última década. Maestro de la rima, poeta de la calle, sobreviviente de mil noches perdidas en bares, este Joaquín es otro comparado con aquel antes del colapso de salud entrado el nuevo milenio. La suma de 19 días de resaca y suficiente dosis de melancolía forjaron la madurez de un intelectual de la revolución, de un pirata cojo, policía ni en broma. A falta de pastillas, sus canciones son regalos para soñar. Quien más, quien menos, lágrimas de mármol, no tan deprisa, posdata y las noches de domingo acaban mal, resulta en el testimonio viviente de una ferviente y aguda pluma. Un atrevido que sabe mirar a la cara a la muerte y coquetear con jóvenes lupis. All habits die hard. En lo niego todo, Joaquín juega al alter ego descreído y se burla de su propia leyenda. La frescura en nuevas rolas que renuevan melodías exhiben una lírica que rebosa genialidad. Su inagotable cantera creativa nos regala líricas y ritmos que ponen en duda un tiempo pasado mejor. Efectivamente, Sabina puede estar atravesando su periodo más fértil. Quien se conmueva con Leningrado no podrá negarlo, mientras muchos continuarán anclados en sus viejos éxitos. Desde su úbeda natal a vagar en los subtes de Londres, supo ser un juglar itinerante durante la segunda mitad del siglo XX vertiginoso. Desde inventario a su flamante usina de canciones, la tradición española se filtra en su lírica, llevándonos de paseo por la Mandrágora y hasta Tirso de Molina. Por ello, sus discos contaron el pulso de la historia de la España posfranquista. La huella dejada sobre el rock en nuestro idioma es inmensa. Sabemos que Joaquín es un artista de culto, permanente objeto de discos tributo o libros que revisiten su legado. Náufrago de mil abriles, quien hizo del vicio su dogma de fe, ladrón de la inocencia de aquella joven latina, encontró su juventud perdida en los destellos de una voz ronca que nos seduce por siempre. En sus influencias conviven la canción melódica francesa e italiana. También emblemas del rock de habla inglesa como Bob Dylan, Leonard Cohen, J.J. Cale, Bruce Springsteen y Neil Young, supo girar con Andrés Calamaro y Los Rodríguez. También grabar un disco maldito junto a Fito Paez. Admirado por coterráneos como Enrique Búmburi, Ismael Serrano y Miguel Ríos, ha formado un sólido trío compositivo junto a Pancho Barona y Antonio García de Díaz. Prueba de esto último, Lo niego todo destila una precisión compositiva notable. También más de un homenaje a sus maestros en el oficio de hacer canciones. No caben dudas, Sabina ha hecho las fases con sus musas. Imprescindible cantautor de nuestro idioma, fijó un canon jamás igualado. La canción Sabina posee una poesía cuyo encanto jamás se extiende. Mito y leyenda desafió a la muerte y vivió para cantarlo. Es más argentino que el tango, cronista y canalla de su tiempo, derrama picardía en cada verso. Comprendiendo la cuadratura de la ecuación, supo vivir al límite, vibrar a mil por hora, asalto a farmacias y males menores incluidos. Superviviente sí, juez y parte de su destino, cantor de protesta. El hombre de traje gris nos contó mentiras piadosas y disipó el humo de su propia nube negra. Se rodeó de malas compañías y le sobraron los motivos para jugar a la ruleta rusa. Superviviente sí, es que las amarguras no son amargas si las escribe y las canta un tal Martínez. A fin de cuentas todos hablan de ti. La pupila archivó un instante y llevó consigo la magia intacta de este disco. La memoria es un lugar donde habita el olvido y sabe Sabina que este ibérico bendito conoce de eternos regresos. Lo niego todo o posee la cadencia y la pertenencia de esos discos para escuchar una y otra vez. Y se volverá clásico a fuerza de latir con la nostalgia, la sagacidad y la nobleza que destila un Sabina retrospectivo, íntimo y esplendoroso. Nos sobran los motivos para poder creer.